¡Suscríbete! Soy Slarvader, bienvenidos de nuevo a mi canal En esta ocasión os traigo un vídeo de tutorial de cómo crear a la viuda negra en DC Universe Online Sí, lo sé, la viuda negra es de Marvel, pero ¿qué más da? Si es un personaje que mola, vamos a ello Vamos, lo primero es un monarca pequeño Un momento, ahí Es un monarca pequeño, lo vamos a hacer propio Es un héroe Coqueta Mentor le vamos a poner Batman ya que es más tecnológico Poderes no tiene, tecnología Tecnología Acrobacia Le vamos a poner la pistola dual Ya que pegan tiros a las cabezas para que se ensangren Vale, parte salida Sí Equipo En el equipo le vamos a poner el torso La línea invertida Este Las piernas le vamos a poner Han puesto cosas nuevas ¿Dónde está? Aquí Poder Los pies le vamos a poner un estilo más urbano Con lo cual Aquí estamos Estilo urbano Luego La cintura lleva como Una serie de O sea, un cinturón obviamente Con ¿Cómo se llama? Para Para militar Este Este es Luego las manos Lleva unos guantes Moteros Son Más bien Moteros Estos Luego La espalda no lleva nada El emblema Vamos a ver si hay una especie No, la verdad es que no lleva ningún emblema Le dejamos así Vale Vamos a meternos con el pelo El pelo lo lleva Como al hombro Creo que de hecho se llama así No, espera Me ha parecido verlo No, no es este Al hombro Este Justo Vamos Venga Colores Bueno Ahí ya va casi todo de negro En el equipo Paleta Le vamos a poner Intensidad No Es intensidad Mucha Y brillo Nada Para que salga negro Luego Aquí Le vamos a poner Una intensidad Menor Para que salga Un negro Más clarito Y aquí Le vamos a poner Una especie De gris Azulado Ahí Perfecto Y ahora Para el pelo Para el pelo Le tenemos que poner Un pelo Naranja Más Naranja Vale Hoy no cojo El punto Del color naranja Vale Esto es demasiado Eso es más bien Rojo Así se queda Perfecto Pues muy bien Este sería nuestro Resultado final Ahora vamos a probarlo A ver que tal Se mueve Viuda Negra X No Z no X Que narices Z Que es X Hombre Porque lo digo yo Verás como estoy cogido Ahora Error Tengo la cara roja Toma ya Es multicolor Vamos a Volar los sesos A unos cuantos robots ¿Dónde estás? Oh Oh Madre mía Que gráfica Dos Que detallado Venga Vamos Vamos a probarte No Eres inútil No sirves para nada No me sirves para nada La voz que no aparece en ningún lado ¿De dónde viene esa voz? ¿Dónde están los altavoces para que vengas a voz? ¿Y dónde está el bicho? Bicho ven aquí Ven aquí Ven aquí Aparte de estar buena Pegad buenas leches Vamos a tener ya yo Una conversación a solas Así que Os dejo aquí Espero que os haya gustado Este tutorial Ahora os dejaré Aquí la foto De la original Y aquí la foto mía O sea No mía Sino de De La viuda negra Que me dejéis en paz Dejarme en paz Me cago en la leche Que me dejan en paz Que te he vuelado la cabeza Pervertido Que me estaba manoseando Por la espalda Bueno El caso es eso Espero que os haya gustado Que os haya gustado El resultado Comentad Si queréis Algún personaje en especial Y nos vemos En el siguiente episodio Hasta otra Chau Chau